Música Cordial saludo para todos, con este video aprender a aplicar las funciones lineales en la solución de situaciones problemas reales En este caso tenemos que una empresa metalmecánica invierte 855 mil pesos para producir 12 unidades de una máquina Pero si la empresa compra al por mayor resulta más económico y para 500 unidades debe invertir 32 millones 450 mil Nos piden que construya una función que me determine la inversión necesaria en relación con el número de unidades Y cuánto se debe invertir para producir 350 unidades Lo primero que debemos establecer es una tabla de datos para establecer todas las variables Este tipo de ejercicios de funciones lineales me relaciona siempre dos cantidades, dos variables, dos situaciones En este caso es la inversión, entonces una de las variables es la inversión Los pesos Y la otra variable va a ser el número de unidades Número de unidades Entonces me dicen que, yo sé que cuando se invierten 12, perdón, que para 12 unidades se necesitan 855 mil pesos Y para producir 500 unidades Se invierten 32 millones 450 mil Entonces invierten 32 millones 450 mil Muy bien, entonces vamos a construir una función de la inversión respecto al número de unidades Quiere decir entonces que este sería, si estamos en el plano cartesiano Vamos a determinar lo que me piden es la inversión Entonces aquí iría la inversión Eso es lo que necesito determinar Y aquí el número de unidades Y trasladamos los datos Entonces sería, aquí va a trabajar en escala Supongamos que estas son las 12 unidades Y que por aquí están las 500 unidades Y vamos a establecer dos valores para acá Van a establecer dos valores para poder ubicar un plano de referencia Entonces aquí tenemos Estamos trabajando en escala No son valores reales Sino que es para poder establecer una ecuación Entonces cuando en 12 unidades se invierten 850 mil Entonces aquí estaría 855 mil Para 12 unidades Y para 500 unidades estarían los 32 millones 450 mil 32 millones 450 mil Muy bien Una vez ya establecido podemos encontrar O el objetivo es encontrar La ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos ¿Listo? Entonces lo primero que llevemos a hallar Este sería el punto 1 Este sería el punto 2 ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hallar es la pendiente La pendiente recuerden que es Y2 Menos Y1 Sobre X2 menos X1 Entonces simplemente reemplazar esos valores Y2 Serían 32 millones 450 mil El Y correspondiente al punto 2 32 millones 450 mil Menos Y1 855 mil Perdón 855 mil En el denominador X2 menos X1 X2 es 500 Menos X1 que es 12 Vamos a realizar esta operación Entonces tenemos 32 millones 450 mil Menos 855 mil Menos 855 mil Y nos dan 31 millones 595 mil Entonces obtengo que la pendiente Es igual Nuevamente 31 millones 595 mil 31 millones 595 mil En el numerador Sobre 500 menos 12 Sería 488 Usted realiza esta operación Obtiene una pendiente Vamos a ver Entonces serían 32 millones 595 mil Dividido por 498 488 A 500 le restamos 12 Y me da una pendiente De 64 mil 743,8 Ese sería Ahora que me indica Este es el precio Con respecto al número de unidades O sea que Ese sería el precio De una unidad 64 mil 64 mil 743 En eso le valdría La producción Ahora Como encontramos la ecuación La ecuación de esa recta Muy fácil Entonces Y menos Y1 Es igual a M Que multiplica X Menos X1 Entonces reemplazando Como quedaría Entonces me quedaría Y menos Y1 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 es 855 mil Es igual a M M cuánto nos dio 64 mil 743,8 Que multiplica X Que multiplica X Menos X1 Y X1 es 12 Y1 es 12 Entonces operamos Entonces que me queda Primero entonces despejo Y va a ser igual Multiplico 64 mil 743 por X Me queda 64 mil 743,6 X Menos 12 por 64 mil Entonces este producto Este resultado Lo vamos a multiplicar Por 12 Y nos da 776,926 776,926 9,2 Y este término Menos 855,5 mil Lo voy a pasar positivo Entonces aquí me quedaría Más Como no va a acabar El 855,000 Realicemos esta operación 855,000 Menos 776,926 776,2 Igual 78,000 Esta expresión De acá antes Me quedaría Me quedaría La ecuación Y Igual A 64,743 64,743 743,6 X Esta sería la ecuación Más Más 78,073,8 78,073,8 Muy bien Entonces la ecuación sería Y igual a 64,743,6 X Más 78,073,8 Esa sería la función lineal Que me establece La inversión Que debe realizar la empresa Con respecto al número Al número de De piezas Donde X Es el número de piezas Entonces ahora Si necesitamos Establecer el valor O la inversión Que debe realizar la empresa Para producir 350 unidades Es simplemente Reemplazar X Por 350 Entonces El valor De 350 O sea La función Y 350 Va a ser igual A 64,743,6 Que multiplica Por el 350 Simplemente cambiar eso Y hay que sumarle más 78,073,8 O pero Vamos a realizar esta operación 64,743,6 Por 350 Y allá lo que me dé Le tengo que sumar Le tengo que sumar 78,073 Coma 8 Igual Tiene que invertir 22 millones 738,0333,8 Esta sería La inversión Para producir 350 unidades Y Alcaldía de Medellín Cuenta con vos